¿Qué es los eventos deportivos multitudinarios? Eventos deportivos multitudinarios como puede ser un partido de fútbol en el que se llegan a congregar más de 10.000 personas en un mismo recinto, es necesario que tengan planes de emergencia o planes de errores previsibles para prever cualquier tipo de accidente o incidente que se pueda llegar a dar. Para ello, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que participan dentro de este evento y de este entorno, es necesario que tengan una formación adecuada. Protección civil, policía nacional, seguridad privada o incluso Cruz Roja necesitan de una formación en la que sepan evaluar los riesgos y necesidades de este evento. Para ello, la Universidad Isabel I oferta el Grado de Ciencias de la Seguridad que está diseñado específicamente para saber qué hay que evaluar, cómo hay que evaluarlo y cuándo hay que evaluarlo.